Lunes 4 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo, y los llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que la liturgia nos presenta hoy es la segunda parte de una predicación que Jesús hace en la sinagoga de Nazaret. El Evangelio no nos presenta la primera parte en la que Jesús lee un pasaje del profeta Isaías y dice que ha llegado en ese momento el cumplimiento de esa profecía, y todo el mundo mostraba su aprobación. Sin embargo, en esa segunda parte que leemos hoy hay un cambio drástico en los nazarenos. Todos se enfurecen por las palabras que Jesús dice. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Segundo, Dios obra como quiere. Tercero, lo echaron del pueblo. Vamos con el primer punto. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Este dicho popular en el siglo I en la tierra de Jesús fue tomado por nuestro Señor precisamente para recriminar la falta de fe de sus coetáneos, los nazarenos. Y es que, en el fondo, lo que se esconde detrás de esta frase es la tremenda dificultad que tenemos de evangelizar a los más cercanos. Le pasa al mismo Jesús, pues por supuesto también nos pasa a nosotros. ¿Por qué es tan difícil en ocasiones evangelizar a las personas que más cerca de nosotros están? Nuestros amigos más cercanos, nuestros familiares, aquellas personas con las que llevamos años en el trabajo. Hay varias razones. En primer lugar, porque normalmente son personas que nos conocen muy bien y conocen tanto lo bueno como lo malo de nosotros. Por supuesto, de Jesús lo podían conocer lo bueno. Y sin embargo, a pesar de eso, generan resistencia. Pero de nosotros conocen también lo malo. Entonces, cuando nosotros hemos iniciado un proceso de conversión, siempre queda una duda cuando anunciamos el mensaje de si en el fondo somos coherentes con lo que decimos. Ellos conocen muy bien nuestras debilidades y muchas veces se dan cuenta que lo que predicamos no es exactamente lo que vivimos. Repito, este no era el caso de Jesús, pero podemos extraer esa enseñanza para nosotros. Pero también, en ocasiones, nos es difícil evangelizar a los más cercanos por un ingrediente psicológico. Y es que las personas que están más cerca de nosotros sienten de alguna manera que son iguales a mí. Entonces, ¿por qué éste está ahora como brillando de una manera especial? ¿Por qué éste ahora está hablando de una manera diferente? ¿Por qué éste ahora tiene esa felicidad distinta a la mía? Hay como un ingrediente psicológico que no nos permite comprender que una persona que se crió conmigo, una persona que más o menos ha vivido lo mismo que yo, pues haya tenido una experiencia distinta a la mía. Eso es como un ingrediente psicológico que lo vemos mucho en nuestros países. Normalmente, cuando viene un predicador de afuera, cuando hay una persona extranjera, cuando el testimonio lo va a dar una persona que no es de la comunidad, entonces las personas van, las personas se entusiasman, las personas se conectan tal vez más fácilmente. Digamos que ahí hay un ingrediente psicológico, pero también es un llamado de Dios para trabajarnos en la humildad. Muchas veces iniciamos proceso de conversión. Muchas personas nos escuchan, empiezan a acercarse a Dios por lo que nosotros les contamos, por nuestros testimonios, y podemos caer en la tentación de creer que somos capaces de evangelizarlos a todos, que tenemos la fórmula perfecta para evangelizar al que nos pongan al frente. Pero Dios permite muchas veces que no seamos profetas en nuestra propia tierra para trabajarnos en la humildad. Por supuesto, estos casos no fueron los de Jesús. Simplemente, en Nazaret fue dureza de corazón, que Jesús era perfecto. Porque Jesús no necesitaba trabajar la humildad debido a que Él mismo es la humildad encarnada, Él mismo es Dios, pero extrayendo la enseñanza que podemos aplicar para nosotros, podemos comprender un poco por qué en ocasiones es tan difícil evangelizar a los nuestros. Segundo, Dios obra como quiere. El Señor pone el ejemplo del profeta Elías y del profeta Eliseo a los nazarenos, como estos dos profetas realizaron la obra de Dios a personas no judías. En el primer caso, Elías a una viuda de Zarepta, y en el segundo caso, Eliseo a Nahamán el sirio, dos personas paganas. Y esto chocó bastante a los coetaños de Jesús, porque con esto el Señor les estaba mostrando que Él obra como quiere. Él obra cuando quiere, donde quiere, con quien quiere, y nos quita de alguna manera esa lógica que nos mantiene en unos esquemas. Él es experto en destrozar nuestros esquemas. Con esto, el Señor nos está llamando a nosotros a mantener un espíritu abierto y atento a la obra de Dios. Muchas veces nosotros queremos limitar la obra de Dios al tamaño de nuestra cabeza, cuando lo que debemos hacer es ampliar nuestra cabeza al tamaño de la obra de Dios. Es decir, Dios siempre nos supera. Dios siempre, repito, destroza nuestros esquemas. Claro que existe una doctrina, claro que existe una moral, claro que existe una iglesia, y sin embargo, Dios se inventa tantos caminos para atraer hacia Él a todo el mundo. Dios utiliza caminos, dice la iglesia, conocidos sólo por Él, para atraer a la gracia a muchas personas. Y a veces nosotros creemos que nuestro método, nuestro esquema, nuestra forma de evangelizar es la única, y si no es la única, es la mejor. Pero en realidad, mientras más conoce uno la obra de Dios, más se sorprende uno por las maneras como actúan, como Él permanentemente rompe nuestros esquemas. Y podemos ampliar todavía esto más a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algo fríamente calculado? Todos los pasos claramente establecidos, y sin embargo no hemos contado con Dios. Y Dios viene y desbarata todo y hace las cosas a su manera. Y quedamos sorprendidos porque nada sale como quisiéramos, pero al final brilla la obra de Dios. Debemos tener un espíritu abierto, debemos tener un espíritu atento. Claro que debemos planear, claro que debemos mantener, digamos, unos horizontes claros, pero nunca ser psicorrígidos en el tema de la evangelización, nunca ser psicorrígidos en el tema del apostolado. Siempre tener un sano discernimiento de espíritus para ir conociendo exactamente lo que Dios va haciendo, porque no es nuestra obra sino la obra de Dios. Nosotros debemos sentirnos como instrumentos sabiendo que Él obra como quiere. Tercero, lo echaron del pueblo. El evangelio termina diciendo que los nazarenos echaron del pueblo a Jesús. Y la verdad es que hoy hemos echado a Dios de todas partes. Primero lo echamos de nuestro corazón a través del pecado. Al caer en pecado mortal perdemos el estado de gracia y le decimos a Dios, sal de mi corazón, sal de mi alma, sal de mi vida. Pero después le echamos de nuestra familia cuando ya decidimos que lo importante es el televisor, lo importante es las redes sociales, lo importante es que cada cual llegue a comer a la hora que quiera y nuestra casa es como un hotel y se nos olvidó que Dios era el centro y debíamos orar juntos en familia. Nos echamos de nuestra sociedad cuando ya en las estructuras sociales, la economía, la educación, el deporte, en fin, ya Dios no aparece en ninguna parte. Lo echamos de nuestra patria cuando arrancamos el nombre de Dios de nuestras constituciones y le dijimos que no necesitábamos ningún mandamiento de Él, ningún criterio de Él ni su presencia para conducir nuestros países. En fin, lo echamos de nuestro mundo cuando el frío del pecado, el odio, la muerte, la venganza comenzó a reinar contra la enseñanza de Jesús, contra la enseñanza de Dios. Hemos echado a Dios de nuestra vida y hoy estamos pagando las consecuencias. Si nos alejamos de la hoguera, nos morimos de frío. La culpa no es de la hoguera, la hoguera sigue ardiendo esperando que nos acerquemos a ella. Pues nosotros nos hemos alejado de Dios y estamos muriendo en nuestro pecado y la culpa no es de Dios. Dios sigue esperando ardiendo de amor por nosotros para sanarnos. Oremos. Amado Señor, te pido fortaleza. Fortaleza para poder soportar todos los ataques, las calumnias, los sufrimientos que me implica el seguirte. Son especialmente dolorosos aquellos que vienen de la propia familia. Te suplico que pueda ser un verdadero testimonio para ellos, de tal manera que, siendo luz, ellos puedan encontrarte a ti. Que, siendo sal de la tierra, ellos puedan empezar un proceso de conversión. Solo no soy capaz, pero si tu espíritu viene a mí, entonces podré ser testimonio. Dame la fortaleza para resistir aquellos momentos en que los ataques parecieran desanimarme. Solo en ti, Señor, encuentro la fuerza. Te agradezco también porque obras como quieres, de la manera que quieres. Te suplico que me concedas la docilidad suficiente para aceptar esto. Te suplico, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Finalmente, te pido perdón, Señor, porque como sociedad te hemos expulsado afuera de nuestros países. Te hemos expulsado de nuestras constituciones. Te hemos expulsado de nuestro lenguaje, de nuestro corazón. Hoy te suplico, Señor, que vuelvas a reinar en mi corazón, que vuelvas a reinar en mi sociedad, que vuelvas a reinar en mi país. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Segundo, Dios obra como quiere. Tercero, lo echaron del pueblo. Compromiso. Vamos a rezar el rosario de hoy pidiendo por la conversión de nuestros familiares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.